Primero te tengo que decir que yo soy hijo del mercado de la brecha, que es y era y será uno de los mejores mercados del mundo y soy hijo de carnicero. En contra de lo que la gente piensa, que piensa que soy hijo de cocinero, no. Cocineras eran mi madre y mi tía, pero mi difunto padre era carnicero. Y bueno, yo recuerdo desde niño de cómo iba mi padre en aquella época a los caseríos, a por las vacas, a por los terneros. Igual que yo disfruto en la cocina, él disfrutaba con las carnes. Pero bueno, está claro que cuando somos niños nacemos con mucha amiga y con poca corteza y la corteza te la van dando los años. Y a base de ir con mi padre por los caseríos, pues sí que estoy muy pegado a la carnic. Y bueno, me siento como pez en el agua y cuando vengo a Madrid y veo esta mitad Tryson de productos cárnicos, alucina en colores porque veo gente que vive en cuerpo y alma el producto cárnico y así tenemos las maravillas que tenemos los cocineros para cocinar como cocinamos. Yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar de la cocina, disfrutar de los productos cárnicos y sobre todo, sobre todo brindar por la vida, por los productos cárnicos y por esta gente maravillosa, que detrás de todo lo que veis hay mucho esfuerzo, mucha generosidad, mucha innovación y bueno, y mucho sudor. Y nosotros tenemos que aplaudirles, admirarles.